Muchísimo cariño de parte de Vero y Sol. Saludos por ahí a toda esa gente que nos apoya en las redes sociales. Esperamos que disfruten nuestra música con mucho cariño para todos ustedes. Entre suspiro y suspiro no encuentro el olvido, me está matando un querer. Porque la ingrata apertura que mi alma tortura me lleve con su deseo. Entre sollozo y sollozo no encuentro reposo y yo hoy canto la veras. ¿Por qué cantando mi pido el duro castigo que Dios me quiso y por él? ¿Por qué Dios y tú tan bueno, siendo justo y sereno, me mangan castigo así? ¿Por qué? ¿Todo cuesta suerte y me ha sentido enseñado muerte? ¿No más por quererte a ti? ¿Ay, ay, ay? ¿Por qué? Dios quito tan bueno, que siendo justo y sereno, me manda un castigo así ¿Por qué? Me tocó esta suerte, que me ha sentenciado muerte, jamás por quererte a ti